Buenas gente acá estamos en el objetivo del día 26 sobrevive y protege las plantas en peligro vamos a continuar vamos a elegir esto así y vamos a por eso preparados listo hasta plantar vamos voy a plantar rapidísimo esto los girasoles y vamos a elegirlo rápidamente esto sí y vamos bueno ahí estamos más o menos a salvo perfecto vamos a ver qué podemos plantar acá así rápidamente para optimizar nuestra vamos a tratar de optimizar toda nuestra nuestra defensa para que estén más malísimos a ver qué podemos hacer acá vamos arriba ese lado, al este lado también vamos, 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 vamos necesito más esto vamos, vamos, vamos acá también vamos 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 Maldita Bueno, por fin Bueno, estas jugadas Así que me las jugué todas Toma eso, maldito Sogramos pasar el nivel Fue de puro pedo Acá desbloqueamos una nueva planta La zanahoria intensiva sería esta Sí, zanahoria intensiva Devuelve a la vida a las plantas Comidas, bueno, perfecto Vamos a continuar Bueno, gente, esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente nivel Adiós